Otro problema que se puede llegar a presentar ya cuando tengan toda la distribución, que lo pueden ver tanto por medio de Swift Tools o por medio del panel que el panel les avisa, es este, el Weak Link. Quiere decir que hay una conexión muy débil en la red mesh de un dispositivo, que en este caso sería el módulo 3, que es el que tengo yo programado aquí como estación de jalón. Fíjense que sí les indica qué dirección exactamente es y qué módulo sería, si ya tuvieran alguna descripción ustedes ahí programada para ese dispositivo, pues les aparecería exactamente la descripción que ustedes le pusieron. Eso es porque están muy separados, o puede ser que haya mucha interferencia, muchos muros de por medio. Este en realidad ahorita lo tengo en un quinto piso, yo ahorita estoy en un tercer piso, lo tengo en un quinto piso donde hay pues varios muros de por medio, obviamente dos losas ahí también de por medio. Ahorita les muestro el funcionamiento, aunque tiene poca señal, todo debe sigue funcionando. Lo más recomendado en estos casos sería poner uno un dispositivo intermedio, pero sí funciona.